Sí, le doy gracias a yo que el profesor Ponce me dio la oportunidad de desistir a la cancha y tuve la oportunidad también de hacer el gol. ¿Qué les indicó el profe antes de salir a la cancha? Que salgamos con la misma rechera de la semana pasada que pasó, que salgamos con la misma rechera porque todos los partidos no son iguales y mira como se dio vuelta el resultado, traído que quedamos. Es un equipo, un rival muy difícil ahora de Huequilla, ¿no? El primer partido ustedes ganaron, ahora consiguieron el triunfo pero peleando en la cancha. Sí, sí, ellos, Huequilla se supo parar bien dentro de la cancha y nos sacó buen resultado también, Huequilla. ¿También nos puede hablar sobre su gol? Sí, dediqué a mi esposa que está ahí en la banca y me contenté mucho porque hice el primer gol. Y para el Día de las Madres también. Ahora prepararse para el siguiente rival. Sí, que es Bolívar, también Bolívar es un buen equipo, pero igual también hay que confiarnos mucho porque así como nos pasó ahorita con Huequilla y igual hay que meterle también a Bolívar también con fuerza. Saludos para el tercero reporte.